bueno mis queridos amigos sean bienvenidos a un videito más hasta acá quiero llevarles este pequeño tutorial de cómo hacer un botón de suscripción para youtube verdad espero que les sirva y que aprendan también pero antes de comenzar les invito a que se suscriban a cultura del salvador que comenten que le den me gusta compartan y se suscriban y activen la campanita de notificaciones ahora sí fuimos los bueno pues amigos estoy aquí en la aplicación voy a entrar aquí en canva esta es la aplicación canva espero que ya la tengan para que puedan hacer este bonito vídeo de botón de suscripción ahora los vamos a vídeo ya que accedimos a la aplicación nos vamos al recuadro de play with vídeo entramos allí a play with vídeo y ahorita nos va a tirar la opción aquí está el recuadro que vamos a estar utilizando que va a estar el signo más este es el que está libre está vacío está asignada donde le podemos poner lo que nosotros querramos ahí está ya el recuadro ahora le voy a cambiar color le voy a poner color verde voy a poner color verde y está en el signo más ahí está el color verde tenemos acá los colores le voy a dejar ese para hacerse lo más rápido verdad bueno ahorita ya estamos allí vamos a entrar a elementos y en elementos le vamos a escribir acá recuadro rectángulo rojo de una vez rectángulo rojo nos vamos sacar el rectángulo rojo por acá está uno que me gusta vamos allí ya quedó el rectángulo ahora vamos otra vez a más y vamos a elementos y aquí a texto vamos a ir vamos a texto lo a texto lo vamos a escribir acá el título suscríbete 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 vamos a signo a le voy a poner animación le voy a poner animación al texto es este ahí así es como van a caer las letras me salgo con la equis y voy nuevamente al signo más y voy a ponerle acá en elementos voy a entrar a elementos y voy a buscar acá una manita borro lo que tengo aquí ya prescrito y le voy a poner campanita de notificación acá ya tenemos una campanita que va a ser esta y esta como pueden observar la voy a hacer más pequeñita para poderla colocar acá muy arriba ahí está ahí se queda la campanita no más arribita quiere un poquito más arribita ahí está muy arriba más pequeñita más pequeñita ahí quedó ahorita nos vamos a ir al signo más para agarrar un círculo el elemento le voy a escribir acá círculos círculo acá vamos con los círculos por acá están los que a mí me gustan acá están este que me gusta este lo voy a poner acá este lo voy a poner acá bien lo voy a dejar un poco dentro para que quede ahí bien vamos otra vez al signo más y nos vamos a galería debemos de elegir una foto que queramos poner en el círculo y así voy a recortar esta foto aquí recorte inteligente voy a recortar acá como yo quiera que quede la fotito ahí estoy con un gran oso miren muchachos recorte inteligente ahora le toco ahí para que quede el recorte y la voy a colocar acá donde yo quiero que quede miren perfectamente ahí quedó vamos a ver ahora voy a signo más y le voy a escribir texto voy a escribirle un subtítulo y le voy a poner culturas del salvador muy bien voy a bajar esta letrita para acá es así y le voy a poner un color azul a las letras vamos vamos ahí hay tengo que salirme más otro poquito ahora sí voy a poner acá color aquí está la letra A con colores voy al signo más y le pincho aquí donde está el azul le voy a poner un color azulito como nuestro color de la bandera así es así es como quedará y también le voy a poner animación le voy a poner animación acá aquí está el signo de animación le voy al signo de animación que yo quiera ponerle y siempre es este el que me gusta porque podría ser también otro como pueden ver ahí miren como aparece la letra podría ser otro también este este le voy a dejar me salgo con la X ahí está como va quedando entonces acá si yo quiero ponerle otra cosa una manita acá así lo dejaría pero así creo que es más que suficiente para un botón de suscripción para YouTube así es mis amigos ahora lo que voy a hacer es guardarlo y lo voy a descargar aquí en descargar descargar no lo quiere descargar descargar en mp4 ahí está lo vamos a descargar como un mp4 con 10.80 ahí está va a descargarse el video y esperando que les ayude de mucho este pequeño video mis amigos allí y hermanos también que también tienen sus canales de YouTube espero que les ayude este video ahorita se está descargando como pueden observar allí ya se descargó guardado en galerías voy a copiar la URL de la aplicación Canva ahí está se copió para alguien me la pide pues ahí la voy a compartir ¿verdad? entonces miren así es como quedó el miren así es como quedó y se preguntarán ¿cómo vamos a quitarle ese color rojo ese color verde? perdón al fondo esto es muy facilito vayan en la aplicación donde editan y allí les aparece una opción que dice croma vayan ahí a croma pónganle esta parte todo este recuadro si lo hacen pónganlo en el video al principio al final del video y vayan a croma y en croma le van a quitar todo lo que es este fondo así es mis amigos muchas gracias y muchas bendiciones les quiero mostrar acá como me quedo en galería ¿dónde está? a ver galería no me quería agarrar miren así es como quedó lo voy a reproducir miren 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 así quedó vean muy bien mis amigos invitamos espero les ayude de mucho muchas bendiciones saludos